Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Jen y si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas, actives la campanita para que recibas las notificaciones cada que suba algún nuevo video en YouTube. Y pues si quieres saber un poquito de más, pásate a ver mi canal y ahí vas a encontrar cositas de mi vida real, como algunos vlogs, ¿qué más? Algunas historias, historias que he contado, algunos videitos de compras. Y así nos podemos conocer mucho mejor. Y bueno, si están aquí es porque leyeron el título de Story Time, de que me agarre a golpes con una chica, ¿verdad? Que no es nada agradable hacer eso, pero pues con unos adolescentes o no cosas locas que después tenemos estas anécdotas para contarlas. Y bueno, chicas, pónganse cómodas, vamos a comenzar con este Story Time. Y... Miren cómo quedamos por aquí, mosquitos. Mosquitos. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, esto comienza así, chicas. Era una... Era una chicuela también, de 13, 14 años. Y bueno, este día yo y mi hermana... Esto comenzó así un día normal, un fin de semana. Yo y mi hermana nos fuimos a dar la vuelta al pueblo, porque soy de un pueblo pequeño y pues... Ahí te vas a dar tu vuelta en las tardes. Yo y mi hermana nos fuimos a dar una vuelta al pueblo. Nos encontramos con un chico del pueblo de mi mamá, que ya lo conocíamos, que creo que somos hasta medias familias por ahí. Nos encontramos y pues, hola, ¿cómo estás? Y no, bien, ¿y tú? ¿Y qué onda? Ya estoy lo otro. ¿Y qué haces por aquí? Le dije yo, ¿por qué este no es tu pueblo? ¿No? ¿Qué haces por aquí? Y me dice, oh, no, vine a ver a mi novia. Y le digo, oh, ¿tienes novia? Y me dice, sí. Y él le digo, ¿y quién es tu novia? Y me dice, vamos a ponerle un nombre, ¿eh? Vamos a inventarnos un nombre. Vamos a ponerle el nombre de... ¿Qué nombre le ponemos? Vamos a ponerle un nombre de mar. Hola. Ok, vamos a ponerle hola. Hola. Bueno. Dice, oh, no, pues es hola, ¿no? Y yo, oh, pues, ¿cuál hola, no? Porque, pues, es un pueblo pequeño, nos conocemos todos, pero, pues, a veces hay niñas que tienen el mismo nombre. Son varias niñas. Son, no, pues, esta, esta, que camina así, me dijo. Que camina así. Entonces, no, no tarda mucho con darle. Le digo, ah, le digo, la que tiene las piernas chuecas. Así dije yo, muchachas. Muy mal dicho, porque no se debe de juzgar los defectos de los demás, pero, pues, era una niña y con la descripción y con la edad tan loca, se me hizo muy fácil decir eso. Y, bueno, me dice, y me dice el muy mendigo, me dice, sí, esa, así me dijo, fíjense. Y era su novio, era para que me hubiera dicho, no le digas así, no, o algo así. No, sí, esa. Y digo, oh, ok, y bla, 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 ya. Nos fuimos yo y mi hermana, no, bueno, pues, bye, chao, porque ya nos vamos, ¿no? Entonces, nosotros fuimos a una vuelta, llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa, me dicen mis hermanitos, oh, te vinieron a buscar. Y yo, ah, caray, pues, ¿qué me vino a buscar? Y me dice, oh, esta, tal y tal. O sea, hola, que hola con su hermana, una muchacha que había llegado de aquí de los Estados Unidos, que, por cierto, ellas dos eran mayor que yo, mucho mayor que yo. Creo que cuatro años una y la otra yo creo que más. Entonces, me dice este, no, pues, estas chicas, y hola, y su hermana, y yo, ah, bueno. Y nos dijeron, dice, que te venían a buscar, ¿qué? Porque te iban a dar una madriza. Así le dijeron a mis hermanitos, en mi casa, porque me fueron a buscar a mi casa. Y yo, ah, míralas, qué valientes, ¿no? Órale, está bien. Pero yo y mi hermana, como era fin de semana, no conformes con ya regresar de la cancha. No, no conformes. Ay, vamos otra vez. No, pues, hay que ir a la cancha otra vez, ¿no? Sabiendo ya casi que las chicas me andaban buscando, ¿no? Pero, pues, yo, chicas, si algo tenía en esas que era buena para los guantazos. Era muy buena para dos. Si no han visto el story time, el primer story time, vayan a mirarlo. Y me iban a encontrar porque era yo buena para los trancazos. No, bueno, pero bueno, así pasó. Nos fuimos, Jimmy, mi hermana. Cuando íbamos bajando, así para la cancha, como estamos en una bajadita, ellas venían aquí subiendo, pues, nos encontramos. Y me dice la chica, pero así, 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 inmediatamente. Oye, tú tal y tal, o sea, con groserías. Que tú esto y esto dijiste, y le dice la mayor. Le dice, le dice la mayor. Ah, dale su marisa, le dice la mayor, ¿no? Y, pues, ¿yo qué podía hacer? O sea, negarlo no podía. Y darle una explicación, ¿para qué? Si ya me estaba insultando, ya me iba a dar la madriza, ¿no? Pues, y su novio el cucharudo, dice mi mamá el cucharudo, que se mete en problemas de mujeres, ahí estaba con ella. Yo creo que para reafirmar lo que dije, ¿no? Pero bueno, no hubo ni necesidad, porque, pues, si ya me iba a dar una madriza, pues, a defenderme, ¿no? Y bueno, pues, qué pena del chico, pero bueno. Entonces, este, esta chica, pues, yo rápido, rápido, así rapidito, le di a mi hermana lo que llevaba en la bolsa, y le dije, aquí está, órale, porque, pues, esta me va a dar una madriza, pero la tengo que defender. La chica hace así, y me pega en el pecho, me avienta así, chicas. Entonces, pues, yo, no les miento, yo estaba temerosa, así tenía un poco de miedo, porque eran dos, y eran mucho mayor que yo. O sea, sí, como, yo digo que sí me ganan como cuatro años y más, porque son casi de la edad de mi hermano, y mi hermano a mí me gana cuatro años. Ahorita la diferencia no se ve, pero cuando eres una niña de 13 años a 17, 18, claro que es mucha la diferencia. Y bueno, esta chica me avienta. Entonces, yo lo que hice, rápido, rápido reaccioné y me le fui a guantes, y en cuanto la pude, le agarré del cabello y la, le di contra mi rodilla, le di fuerte, porque, pues, del miedo que tenía que era mayor y que la otra le fuera a entrar, y así, ¿no? Bueno, le di con mi rodilla, la caída estaba de bajadita, a mi beneficio, porque yo estaba arriba y ella estaba abajo. Me le fui encima, y fue, la gravedad me ayudó. Entonces, me le fui encima, me la tumbé abajo y me la cachetéé. Bueno, le hice de todo, muchachas. Yo no sé si de lo, del miedo que yo tenía, o de que ella estaba abajo, no me pudo ni dar ni un solo golpe, porque no me dio ni un solo golpe. Cuando estaba arriba y nos dimos así, sí se defendió poquito, pero ya cuando la logré agarrar del cabello y les digo, le di con la rodilla y me la monté, ya de ella ya no supe de golpes, porque yo no sentí ninguno. Entonces, me la monté y nos dimos en el suelo. Chicas, si algún menor está mirando eso, no lo hagan. No es sano, no es bueno. La agarré del cabello y la aventé contra el piso, o sea, del miedo que yo tenía que me fuera de una golpiza, ¿no? O sea, yo me la fui con todo, muchachas. Yo me la fui con todo a golpes, a patadas, a contra el piso. Bueno, nos dimos vuelta en la calle así, y estaba una escuela que tenía un alambrado. El alambrado terminaba con picos, porque pues la civilización creo que no tenía ni idea de cómo hacerle. Y en un redondito. Entonces, en ese entonces nos dimos vuelta. Ya cuando topamos contra el alambrado, que yo la tenía abajo y estaba llore que llore, y ya estaba llore que llore. Escuché a la hermana mayor que le dice, porque llevaba una hermanita, se me hace. Le dice, deten esto, que ahorita me lo voy a marear a esta. O sea, a mí. No creo que sea hermana, ¿verdad? A mí. En ese entonces yo tenía a la hermana, agarro a la hermana y la aviento, pues para darme la vuelta, porque pues estaba yo arriba, para darme la vuelta y esperar a la otra que ya se me venía, porque yo la escuché. Aventé a la hermana, el novio la recogió ahí, la estaba apapachando de las lloradas que tenía, la guantiza que le metí. Se me viene la hermana. La hermana era grande. Bueno, no era grande, la miraba grande. Entonces era gorda, era pesada. Tenía unas caderas grandes. O sea, era... Yo, si les muestro una foto de mí a esa, de darme un palito. Ella era gorda. Se me... Me di la vuelta para esperarla. Cuando me di la vuelta, mi cabello se atasca en el alambrado. Así, pero horrible. Se me atascó el cabello, muchachos, que no... Así estaba con la cabeza, ni la podían mover. Se me sienta en el abdomen la chica. Yo esperaba que esta muchacha, pues, me diera de cachetadas. Me quería agarrar del cuello. Porque déjenme y les digo que se creía chola. Como iba de los Estados Unidos. Y en ese entonces todavía no había mucha chica aquí, de allá del pueblo. O no, pues, la muchacha se creía que era homie. Ajá. Me quería agarrar del cuello para amenazarme. Porque eso era lo que se había intentado hacer. Yo como gata boca arriba, como apenas que me podía ir ahí, me defendí como pude. Ni una cachetada, ni un arañón, ni un jalón de pelo. Nada. Lo ella que quería era agarrarme el cuello. Yo no me dejé y no me dejé. En ese entonces, pues, ya batallando ahí con ella y todo, porque el cabello no se me desaturaba y no quería decir a uno de mis hermanitos que me lo desaturara, porque qué tal y le pegaban, ¿no? O no sé. Eso yo no los quería poner en riesgo. Entonces, estaba yo tratando de defenderme como podía. Pero les digo, no me hizo nada. Llegó un primo que era ya mayor y entonces ya le dijo que se quitara, ¿no? Que se quitara, porque, pues, no estaban ni peleando. No estaba encima de mí como... O sea, era una... Yo era una flaquitilla ahí con tremenda mujer montada encima de mí, aparte de mayor, de edad mayor que yo y montonera, porque el pleito era con su hermana y ella por montonera y por coraje que le hiciera a su hermana, va y se me sienta encima, pero no tonta. A lo mejor no me pegó porque sabía que era mayor que yo. Entonces, yo, ya que se me quitó de encima, una de las manitas fue y me desaturó del cabello y entonces yo me paré furiosa. Le dije, pues ahora sí, ahora vamos a darnos, porque pues cuando estaba ahí, sí, muy condena encima de mí, pero ahora ya parada, pues vamos a ver cómo nos toca. Y me dice la muy descarada, fíjense. Me dice, ¿qué dijiste esta tonta? Ya me la madré. O sea, que ya sabía que yo me la iba a surtir. Y bueno, así me dijo, ¿qué dijiste esta tonta? Ya me la madré. Y yo, pues órale, pues que no, que muy entrona, pues que no, que sacale punta. Yo también, pues ya estaba enfurecida. Entonces me dice mi primo, ya prima, ya déjalas, vámonos, vámonos. Entonces ya mi primo, ya saben el montón, ahí me lleva ya para la esquina. Y fíjense lo descarada que fue esta. Desde ahí donde estaba me gritaba, ay, cuando quieras otra nos avisas. O sea, viendo que su hermana estaba, llore que llore con el novio, y ella que ni un solo arañón me pudo dar, todavía se atreve a difamarme que me había pegado. No conforme con eso, muchachas. En todo el pueblo fue a regar su chisme que me había golpeado. Cuando la gente me encontraba, pues me buscaba moretones, me buscaba, pues no sé, no dice que te golpeó, ¿dónde? ¿Qué te pasó? No me hizo absolutamente nada. Nada me hizo la chica. Pero sí, fue a difamar que me había dado una golpiza. En ese entonces, chica, no les miento el coraje, me quedó mucho tiempo, muchos años, porque no tuve la oportunidad de defenderme con ella, o sea, de agarrarme otra vez, que no es bueno, no es sano, no hagan eso. Pero, con el tiempo, ya cuando maduré, dije, ¿qué tontería más grande? ¿no? O sea, peleas de niñas, ¿y para qué? ¿no? Son tonterías, como lo digo. O sea, cuando estamos chiquillos, hacemos tonterías que, que no tienen ni caso. Pero bueno, pero sí, ese sí fue el coraje que me quedó en esos años, de que las dos meses me fueron encima. Bueno, ella se me fue encima cuando yo tenía a la hermana abajo. Si no es porque la hermana ya no quiso seguir peleando, que la aventé. A lo mejor de las dos sí me hubieran dado, pero, no, no señor. Yo era muy buena para los trancasos. Me defendí como gata boca arriba, no me hizo nada, pero sí, ya no hubo cantando que me hizo, que me golpeó. Lástima por ella. Pero bueno, chicas, este fue mi story time. Espero que les haya gustado. Y si alguna vez alguien les echó un montón a ustedes, déjenme en sus comentarios. Y si alguna adolescente está mirando esto, esto no es bueno, no se andan peleando, porque después, ya cuando estén mayores, van a tenerlos así como anécdotas, como yo, que no son nada buenas. Yo a mi hijo no me atrevo a contárselas. Si no, ¿qué tal un día se pelea con alguien y me dice, no? Has missed, missed me. It's story time too. Bueno, chicas, muchas gracias por estar en este canal. Nos miramos hasta la próxima y que tengan un hermoso día.